¡Suscríbete al canal! 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 conectar con el metal cuando Brian Guadarrama ya estaba vencido, bien ahí le pone el pecho a las balas Brian Guadarrama impidiendo que el Sefor pudiera conseguir la anotación y entonces Josué García ya en este caso los sultanes de Tamazunchal estaban atacando para la portería que está ahí al fondo se quitó rivales, limpió la zona y de frente al área conectó su riflazo para superar al cancerbero del Sefor Coctemoc Blanco en lo que fue el 3-0, como Rosita Alvire se fue el Sefor Coctemoc Blanco, no lo podía creer Salomón Espinosa pero pronosticaba que iba a ser complicado para su equipo poder sacar el resultado y después pues también la verdad ese 3-0 generó que se desesperaran los del Sefor Coctemoc Blanco que estuvieron a punto de generar una gresca afortunadamente todo vino a la calma hubo expulsados por parte precisamente del equipo del Sefor Coctemoc Blanco por una situación que se dio precisamente con el el Cache Cortés por aquí tenemos precisamente la cédula arbitral estoy checando quien fue el jugador que pues se fue expulsado en el partido del equipo Sefor Coctemoc Blanco ya en lo que fue la recta final de este enfrentamiento pues se fue el jugador vamos aquí tenemos ya quien es el expulsado estamos checando con tarjeta roja para el jugador del Sefor Coctemoc Blanco parece que fue Edgar Zúñiga con el número 17 en los dorsales se tuvo que ir de el escenario y finalmente no jugará el siguiente partido que tiene el Sefor Coctemoc Blanco una buena victoria y ahora los sultanes de Tamazunchale pues se preparan lamentablemente hay una lesión en Alan Herber es posible no alineante Puebla Zay que será su siguiente rival el próximo sábado a las 3 de la tarde allá en Santa Isabel Cholula Puebla Zay que vino a ganarle a los sultanes de Tamazunchale en apertura 2016 apenas por la mínima diferencia y ahora pues se prepara también para recibir a la banda canina que pues tratará de ir con todo y sobre todo pues que anda funcionando muy bien la defensa en este caso con Edson Elías con el Pilla Alonso con Milo Bustos y también allí en el medio terreno el Tarajuares desde luego Josué García que llegó como buen refuerzo para el equipo de los sultanes de Tamazunchale ni qué decir de Brian Guadarrama que se ha fajado en la defensa de los 3 palos desde luego cada uno de los jugadores se está poniendo de sí como el Cache Cortés que pues de los jugadores que están pesando y que tienen la oportunidad de cargarse el equipo para tratar de sacar un buen resultado en Puebla en Santa Isabel Cholula por allá va a estar el equipo canino este sábado a las 3 de la tarde puede llevarse el resultado desde luego todo es cuestión de propuesta de entrega de pelear cada resquicio en la llanura rectangular y acortar las distancias con ganas con actitud todo se puede la verdad bien pues vamos a ir entonces con las entrevistas por ahí tenemos el gol el gol del Cache Cortés ojalá lo podamos ver tenemos esta anotación antes de ir con las entrevistas el segundo gol del Cache Cortés con los sultanes de Tamas un chale no es un especial con la pura imagen que tengamos de este gol vamos a ver el trazo a táctica fija ahí es Alan Herber y Josué García quienes están tratando de conectar con la pelota finalmente Josué García viene en la defensa y a la media vuelta ahí el Cache Cortés prende muy bien la pelota para la segunda anotación y el festejo de los sultanes de Tamas un chale también en la tribuna con esta segunda anotación del jugador de Axla de Terrazas ahí vemos una vez más el trazo de Josué García la defensa que busca rechazar la pelota y a la media vuelta la prende perfecto el Cache Cortés superando al cancerbero del Sefor Cuauhtémoc Blanco bien nos vamos a ir con las entrevistas primeramente tenemos a Tomás Gómez el estratega del conjunto canino que nos habla precisamente del paso de los sultanes hay que recordar que después de la llegada de batalla que se fue de Madrid que se fue llegó en este caso Tomás Gómez y desde su llegada el equipo empezó a ganar por lo menos los 17 puntos que tiene hasta este momento pues han sido conseguidos por el estratega de Feño que se graduó en la Universidad del Fútbol por aquí tengo cuántos puntos exactamente tiene los sultanes de Tamasuchale no como se quisiera como en otras temporadas que peleaba los primerísimos lugares pero son 17 unidades conseguidas por el estratega Tomás Gómez Arteaga desde luego al trabajo que tiene con su equipo los sultanes de Tamasuchale vamos a escuchar entonces a Tomás Gómez que nos habla precisamente sobre esto si pues es trabajo es de esta sincronía y pues los jóvenes están aprendiendo cosas nuevas y ese es el entusiasmo que se le da al club este 50% motivación y 50% trabajo entonces los jóvenes ahí van echándole ganas claro ya he comentado con ellos platico con ellos les doy pláticas motivacionales que así tiene que ser o sea que ellos también vayan viendo las diferentes formas de ser profesionales no nada más jugar fútbol sino en todos los aspectos o sea familiar social escuela entonces pues ellos van asimilando poco a poco qué es la forma de ser profesional siempre es bueno tener jugadores de otro lado o de aquí mismo pero que sea sangre nueva que vaya que haya motivación que haya una libre competencia sana entre los jugadores eso hace que el equipo crezca pues una trabajo dos vi este video del equipo este soy metólogo este me gusta leer hacer lecturas de juego hice un cambio de sistema jugamos otro sistema que nos dio el resultado este supimos cómo los jóvenes lo entendieron tarda el ser profesional pero los jóvenes van asimilando cuáles son cuáles son los objetivos de sistema a trabajar para tener este resultado yo vuelvo y reitero eran jovencitos que tenían en la banca sin saber por qué tiene un entusiasmo creo el trabajo le di la confianza lo he motivado a él como a todos y es de eso que va dando un desarrollo él se siente a gusto en la posición y más a gusto que con el trabajo que le doy y las motivaciones que le doy a toda mi gente también bien los ha integrado a tu equipo de trabajo y lo está haciendo de la mejor manera sí fíjate que era una de las personas de aquí de Tamazunchale renuente a hacer el cambio le ha costado pero como me decía gracias profe estoy aprendiendo y eso me gusta entonces yo digo que eso es lo que nos da ser profesionales que tengan la forma que sean humildes y te digan en qué se sienten bien y qué también les molesta se sigue trabajando tienen buen entusiasmo eso es lo que me gusta ya están entendiendo la disciplina a veces la confunden que el que les grites el que les digas a veces sí hay llamadas de atención pero la disciplina se basa en la forma de que des para trabajar que ellos sepan que hay alguien que sabe más y que les está enseñando yo digo que es una parte fundamental para el equipo vamos bien me entusiasma que hay jovencitos de fuerzas básicas que están subiendo canteranos entonces eso habla bien del equipo Sultanes que ya está agarrando gente y también los jóvenes que están en tercera se motivan que hay más gente que quiere entrar entonces yo digo que vamos a ir por otro resultado vamos a ganar que así es Sultanes ya cambió ya está viendo cómo es la forma y vamos a campeonar motivado ahí Tomás Gómez se atrevió a decir vamos a campeonar bueno le ganó la motivación finalmente habló también de Pilla Alonso que era un jugador de banca en los anteriores equipos sin embargo está haciendo un buen trabajo lo mismo que Milobustos así que ahí están las expresiones de Tomás Gómez Arteaga ahora vamos a escuchar a Alan Herber que fue quien estrenó el Seforco Cuauhtémoc Blanco este pasado juego después de un trazo de Juan Román Juárez el popular tarántula jugador excelente dice que está haciendo buen trabajo también un buen pase para Alan Herber que pues logró hacer que la pelota intimidara con los hilos así que vamos a escuchar al jugador tan pequeño que habla aunque en este momento pasa por una lesión posterior a esta entrevista se vino esa lesión y vamos a ver qué determina el cuerpo técnico si lo lleva a Santa Isabel Cholula para encarar a Pueblas ahí pero escuchemos entonces a Alan Herber me siento muy contento porque así como dice ya tenía tres partidos sin anotar y había cerrado la campaña de la mejor manera ya estaba necesitado por meter gol claro en conjunto y todo pero en lo personal pues ya tenía esa espinita de no poder anotar qué bueno que se dio sí yo veo un gran cambio porque bueno ya que estuve desde el principio de la temporada se vio como nos fuimos desarrollando ya ve que todos éramos novatos y bueno en lo personal yo era novato pero el equipo era novato en la mayoría y ya vi cómo se fue desarrollando cada vez más y fueron agarrando más la experiencia que se necesita para competir y hasta el último por desgracia hasta el último ya de la competición fue cuando se mostró la gran calidad y el nivel que tienen mis compañeros es algo importante la clasificación porque de nada hubiera servido el trabajo si no se califica pero vamos a seguir trabajando y seguir sumando puntos porque pues nada es imposible y sé que si seguimos trabajando de la mejor manera se van a dar los resultados las combinaciones y por ahí nos colamos a la guía la verdad es bastante la convivencia porque es una competición sana y la competencia entre compañeros es todo todo muy sano es es cotorreo y todo divertido y así pero este sí todos estamos compitiendo para lo mismo y estamos concentrados en en el objetivo que es calificar a la guía y hay una buena convivencia en el grupo no pues este lo importante es ir a sumar tres puntos porque no se nos han dado los puntos de visitante y ya yo digo que es para romper la racha del visitante porque es una espinita también que traemos de que no podemos ganar de visitante y vamos a ir a ganar allá y traer unos tres puntos y y ya es lo que digo que vamos a ir a ganar los tres puntos que nos sigan apoyando porque vamos a seguir sumando y vamos a estar de la mejor manera con un equipo que somos competitivo y bueno así que yo los invito a que acudan a nuestros juegos a nuestros partidos y que nos apoyen porque nosotros no los vamos a defraudar no muchas gracias nada más igual mandar un saludo a mi familia a mi novia en especial a los que me están apoyando que no me han dejado y siguen apoyándome en mi sueño que es trascender más arriba bien las expresiones de Alan Aero ahora vamos con Josué García que hizo el tercer gol que prácticamente firmó el triunfo para el equipo de los sultanes de Tamasunchale tres tantos a cero vamos a escuchar también a Josué García quien es uno de los refuerzos para este clausura 2017 he llegado aquí me han apoyado mis compañeros y gracias al entrenamiento del profe Tomás y mis ayudas de mis compañeros se han salido adelante este ya no tenía las suficientes ganas para jugar pero gracias a mis compañeros que me apoyaron ya volví a jugar profesional y aspiras tú algo más después de lo que puede ser tu paso por sultanes de Tamasunchale si la verdad mi sueño es llegar a ser profesional el equipo se ha levantado este y este con la ¿cómo se dice? con con el entrenamiento del profe y las disciplinas y todo eso hemos salido más adelante ¿qué esperas para este encuentro ante Puebla Zay un rival también que está bien ubicado en la posicional que busca liguilla ¿qué esperas de tu equipo? ganar el partido porque estamos muy abajo de la tabla y queremos echarle ganas y calificar oye y a la afición ¿qué le dirías tú de este pues nuevo sultanes para clausura 2017? que nos siguiera apoyando y echándole ganas al equipo bien pues están las expresiones de Josué García y se prepara entonces el equipo de los sultanes para estar de visita en Puebla Zay en Santa Isabel Cholula más bien para encarar el campo municipal a Puebla Zay un rival que tiene 47 puntos y está ubicado en la quinta posición con 15 juegos ganados 2 empatados 3 perdidos 49 goles a favor 17 en contra una diferencia de 32 no tiene puntos extras 47 unidades los sultanes en este momento tienen 17 y desde luego ganando pueden avanzar hay equipos el lugar número 2 está con 20 unidades así que por ahí tendrían la oportunidad de poder desbancar a sus antecesores y desde luego esto se basa en las victorias pues ahí está entonces este reporte de los sultanes de Tamasuchales los que buscan Liguilla la Universidad del Golfo de México es el líder de este grupo número 3 con 57 puntos el centro de formación Coptémoc Blanco con 49 en segundo lugar Albínegros tiene en este caso 49 Tigrillo Dorados Mercy de Oaxaca tiene 49 y Puebla Zay tiene 47 también se Puebla tiene 47 que es otro de los rivales que estará visitando en próximas fechas en el mes de marzo el equipo de la banda canina pues ahí está entonces este reporte del equipo de los sultanes de Tamasuchale y nos vamos a ir con la olimpiada también la olimpiada sobre todo en el fútbol vaya que vivimos las emociones ahí de ver a los chiquillos ahí tenemos unas imágenes también de lo que fue este enfrentamiento el la disputa más bien el pase al estatal de olimpiada nacional dos mil diecisiete celebrado previo al equipo al juego de los sultanes en el estadio deportivo solidaridad los de rojo son los locales la selección de Tamasuchale los de blanco son los ballenses que buscaban ambos el pase a la fase estatal y vaya que Tamasuchale lo hizo muy bien estuvo insistiendo vía Julio Zahid un jugador de Chapulhuacanito no tengo el dato si es categoría dos mil cuatro dos mil tres pero un jugador que la verdad impone condiciones vaya calidad para arrastrar la pelota para conectarse ahí en el medio campo desde luego estuvo ahí acompañado de jugadores como Ángel Abdiel en la defensa Julio César Valderas que a estos dos les tocó pues prácticamente errar la pena máxima pero hicieron un buen trabajo se enfrentaron un equipo ballense que siempre pues ha estado insistiendo para llegar a la fase estatal y desde luego no había batallado tanto como sucedió en esta ocasión porque después de los 80 minutos porque estos enfrentamientos son de 40 y 40 estaba el par de roscas en el pizarrón de las anotaciones en este caso el cuadro ballense con Irvin ahí tratando a contragolpe de conseguir la anotación y el cuadro de Tamasuchale con un poco más de desdobles y Julio Zahid que pisó por momentos el área del cuadro ballense y que hizo pues prácticamente le dio un baile a la defensa no pudo conseguir la anotación pero hizo vibrar la tribuna del estadio deportivo solidaridad los padres y madres de familia que acompañaron a los chicos tratando de impulsarlos a conseguir el boleto a la fase estatal no se le dio se vienen los penales después de este par de roscas que estuvo interesante movidito la sanción estuvo a cargo de Arturo Razo Torres docente de educación física en las líneas estuvo Nazaú Cervantes y Álvaro Acosta asistiendo Arturo Razo que cumplieron un buen trabajo los dos equipos se mostraron tratando de conseguir el gol que les diera el pase al estatal no se dio hasta la tanda de penales y nos vamos a ir tenemos este pequeño especial precisamente de la tanda de penales para que ustedes vean como se vivió el pase de Ciudad Valles a la etapa estatal aunque hay jugadores seleccionados les voy a platicar al regresar después de ver y disfrutar de los penales así que vamos a ver y escuchar esto señores amigos explosión deportiva estamos desde el estadio deportivo solidaridad en la definición desde los penales en la olimpiada nacional fase de región vemos a Gael Martínez ahí la oportunidad y el gol el gol de Tamasuchale Jesús Manuel no puede contener el envío y Tamasuchale se pone adelante en esta fase final de región cuando vemos allá el graderío del Coloso del Sur que se estremece con esta ejecución de Gael Martínez que tiene adelante a Tamasuchale el pase a la fase estatal de olimpiada nacional 2017 la verdad un partido interesante que terminó con el par de roscas en el pizarrón de las anotaciones vemos a Irving que ya se prepara para conectar los 453 gramos de alma desde el manchón penal está ahí atento el cancerbero del conjunto de Tamasuchale ahí pues moviéndose sobre la raya vamos a ver aquí a Irving la oportunidad y el cañonazo no puede contener el cancerbero local y el marcador se empareja uno para Tamasuchale uno para Ciudad Valles cuando ya viene Julio Valderas aproximándose la lluvia empieza a caer en este escenario la bendita lluvia a los pies de la sagrada montaña de los tamasuchalenses que vemos aquí precisamente pues salpicada por la neblina este escenario imponente que tiene Tamasuchale la casa también de los sultanes estamos viendo esta definición desde los 11 pasos en la fase de región rumbo al pase estatal de Olimpiada Nacional y Julio Valderas por encima pone la pelota arriba del larguero y Tamasuchale pues momentáneamente se pone abajo vamos a ver ahora al siguiente ejecutor por aquí tenemos su nombre precisamente César desde la puerta grande de la Huasteca Potosina con la oportunidad de conectar la pelota y de poner adelante al conjunto valense vamos a ver si puede César conectar con las redes va a golpear seguramente con pierna derecha ya está atento ahí el portero viene en este momento la ejecución se escucha silbatazo y viene el cañonazo ahí a punto de impedir que la pelota intimidara con los hilos del cancerbero Tamasuchale pero vaya se pone adelante la anotación del cuadro valense el árbitro central de este partido el profesor Arturo Razo Torres tiene el balón en las manos y ahora viene ya preparándose el siguiente ejecutor es Tirso por parte de Tamasuchale se acerca hasta los 11 pasos vamos a ver si puede conectar con la pelota como debe de ser y desde luego estremecer los hilos Jesús Manuel atento ahí vemos a Tirso con la oportunidad extraordinaria de poder mover los hilos ahí viene la anotación por parte de Tamasuchale momentáneamente el partido se empata aunque tiene un tirador más el conjunto valense vamos a ver quien viene en este momento ya se acerca en esta ocasión es Christopher que viene caminando de los más espigados por parte del conjunto valense Valles que busca el pase a la fase estatal de Olimpiada Nacional 2014 vamos a ver si lo logra vamos a ver si lo logra Valles todo puede pasar hoy en esta tarde de fútbol desde el estadio deportivo Solidaridad y más tarde pues la verdad de la partida entre el conjunto de los sultanes de Tamasuchale y el Sefor Cuauhtémoc Blanco vamos a ver a Christopher atento ahí el cancerbero de Tamasuchale viene Cristo ahí pues la verdad también la anotación Valles sigue adelante por diferencia de un gol vendrá la cuarta ejecución vamos a ver quién se acerca ya vemos ahí en este caso Ángel Abdiel que se acerca para tratar de pues emparejar los cartones momentáneamente porque de fallar la verdad se estaría siendo complicado para Tamasuchale vamos a ver entonces a este ejecutor Ángel Abdiel el cuarto en la lista de los jugadores de la dupla Sosimo García y Juan Armando González vamos a ver Ángel Abdiel está atento también Jesús Manuel que se mueve ahí sobre la raya de meta vamos a ver entonces Ángel Abdiel que viene con el trazo y detiene la pena máxima y pues se pone adelante el equipo de Valles con este hierro de Ángel Abdiel y de meterlo en esta ocasión Karim estaríamos hablando de que Valles está en la fase estatal de región vamos a ver aquí a Karim que viene con decisión con ganas de depositar la pelota al fondo de las redes hasta el momento los ejecutores del equipo de la puerta grande de la Huasteca Potosina han clavado la pelota en los 7.32 por 2.44 y vamos a ver la definición y desde luego el festejo ahí viene el gol y Valles está en la etapa estatal de Olimpiada Nacional 2017 está el festejo después del 0-0 vemos ahí el festejo y pues en su propia casa el equipo de Tamazunchale ha quedado eliminado y no puede avanzar a la fase estatal de región de Olimpiada 2017 vaya festejo que se ha visto tristes aquí los de Tamazunchale pero finalmente Valles logra el pase a la fase estatal de Olimpiada Nacional 2017 bien pues ahí está la culminación desde el estadio deportivo Solidaridad para Explosión Deportiva un servidor y amigo Delfino Matías Flores está como Valles logra el boleto a la etapa estatal de Olimpiada Nacional 2017 cinco jugadores de Tamazunchale van a ser parte de este selectivo vallense que estará en la capital del estado en próximas fechas entre ellos Julio Zahid Hernández Coca de Chapulhuacanito un jugador que la verdad que tiene mucha calidad quiero enviar un saludo a nuestros amigos de Chapulhuacanito y pronto estaré por ahí para platicar con Julio Zahid de los jugadores que se pueden proyectar y que tiene capacidad y calidad para poder sobresalir desde luego los pies en la tierra a trabajar mucho a entrenar mucho porque de repente por ahí lo veía que hacía una jugada y se paraba estaba en cuclillas cansado le hace falta trabajo de acondicionamiento físico tiene mucha calidad para arrastrar el esférico y puede pues triunfar desde luego va como seleccionado con Valles lo mismo que Julio Valderas lo mismo que Ángel Abdiel López que Cristian Gael Martínez y también Tirso Dair de los jugadores cinco jugadores que van a ser parte de este equipo valense y que estarán en la etapa estatal de Olimpiada Nacional 2017 allá en la capital del estado y vamos a escuchar a Karim Rosa el jugador que clava el penal definitivo con que Valles avanza a la etapa estatal vamos a escuchar lo que nos dice este chico valense amigos explosivos deportivos estamos con Daniel Karim Rosa Rodríguez el jugador que le dio el pase a Ciudad Valles a la fase estatal de Olimpiada Nacional 2017 que se siente concretar el gol más importante en una eliminatoria pues mucha alegría porque pasaremos a la estatal a quien dedicas este gol y el pase de Ciudad Valles pues a mis papás David Arturo Rosas Chávez y Marisa a ver Rodríguez Ponce como viste al rival a Tamazunchale fue complicado o que pasó si fue un poco complicado fuerte a que se debió que supieron mantener el cero en este partido y que Tamazunchale no les haya hecho gol pues tener tener la expresión y fuerza te gusta mucho el fútbol como es que te viene ese gusto por el fútbol si me gusta mucho el fútbol te gustaría ser un jugador profesional y como lo harías para poder llegar más adelante pues esforzándome y arriesgándome algo que quieras decirle a la gente de toda la huasteca pues que apoyen mucho el fútbol y no dejen de practicar bien pues ahí está Karim Karim Rosa quien es el notador del penal que le dio el pase a Valles ahora vamos a escuchar a la maestra Edwiges Ozuna la estratega del conjunto vallense una mujer al mando de estos chicos que siempre ha estado ahí trabajando en Valles muy conocida la DT Vicky Ozuna vamos a escuchar también lo que nos dice lo acaba de decir un duelo sufrido de los años que llevamos en la Olimpiada yo creo que es la primera vez que sufrimos para un tío nunca habíamos llegado a un empate y menos haber piado con algo de hecho todos los rivales son dignos del momento que el muchacho lo prepara que le dedica un tiempo a practicar el fútbol es un digno representante y bueno pues Tamazunchale ha venido tiene de 3, 4 años hacia atrás que viene haciendo un buen trabajo con los jóvenes ir a una Olimpiada no es tan fácil la verdad normalmente en la capital participan jóvenes que están ya en equipos de quinta y de cuarta participando pero bueno solo esperemos que los muchachos hagan su trabajo que es el jugar el fútbol aquí es cuestión de tiempo no nada más es de prepararnos para las etapas que vienen del eliminatorio el trabajo debe ser continuo o sea por ejemplo ahorita que ya terminamos para hacer la fase estatal ya debería de estar la otra categoría que vendrá siendo el próximo año la 2004 ya debe estar trabajando lo que sucede por ejemplo en San Luis y otros estados que nos ganan que termina la etapa y ya tienen la otra entonces aquí necesitamos empezar a hacer el trabajo con tiempo y dedicar horas realmente de trabajo a los muchachos le apasiona este trabajo que tiene me encanta me apasiona mucho y aún cuando andemos en otros deportes pero me gusta mucho el fútbol sí claro tenemos cuatro jovencitos que ahorita vamos a hablar con el maestro de hecho ya hablé con él nada más vamos a verlo ahorita para que nos entregue la documentación y poderlos anexar a nuestra cédula que sigamos haciendo fútbol nuestros muchachos son muy importantes pues ahí está nuestros muchachos son muy importantes es que bueno que una mujer se atreve a formar sus equipos y durante muchos años ha trabajado no tan solo en el fútbol Eduvige Sosuna el reconocimiento para ella hasta Ciudad Valles pues no fueron cuatro los muchachos fueron cinco ya ustedes escucharon y ya los mencioné también que van de Tamazunchale para Valles a la etapa estatal de Olimpiada Nacional Sub-17 y continuamos con Olimpiada pues una felicitación para el equipo de ProBasket tiene a su equipo también ya en la categoría 2000-2001 en la fase estatal de Olimpiada está el reconocimiento Ramón Trejo es Rivera es el estratega lo vemos ahí la verdad formando varios chicos esta organización de Tamazunchal el reconocimiento para todos los involucrados no tan solo para Ramón hay gente muy valiosa como Mario Hurtado como el mismo en este caso Muñoz que siempre ha estado ahí con ellos en grupo con estos muchachos todos los que están involucrados en ProBasket el reconocimiento desde luego los muchachos que en la categoría 2000-2001 avanzaron en la 2002-2003 no se les dio avanzar a la fase estatal pero finalmente estos chamacos con otros chicos que vienen de la Sierra Potosina en este caso de Aguazarca pues de Coyol que están integrados con ProBasket pues lograron este pase desde luego ahí está también por ahí apoyando Ernesto Reséndiz así que el reconocimiento para esta organización que pues impulsa el deporte sobre todo promueve a los jóvenes les da las armas necesarias para encarar porque lo que se vive en un escenario esos retos se transportan a la vida cotidiana para cuando debemos encarar ciertos compromisos que tenemos los seres humanos así que el reconocimiento para ProBasket que tiene a su equipo 2000-2001 logró ganar 50-41 su partido a Valles en patio ajeno así que doble reconocimiento entonces para este equipo de ProBasket 2000-2001 también el reconocimiento especial para mi amigo Romeo Pozel allá en Gilitla las Cozolitas también en la categoría 2000-2001 2002-2003 parece que es el equipo 2002-2003 Cozolitas está también en la etapa estatal de Olimpiada Nacional 2017 superó a la escuela representativa de Valles las abejas vemos aquí a Samantha Zúñiga con su padre que fue también parte de este equipo de las Cozolitas posteriormente Samantha Zúñiga Grecia Chavira y Carmen Iseta estarán aquí en el estudio con su profesor de las hormiguitas que son parte que reforzaron a Cozolitas y que están en la etapa estatal de Olimpiada Nacional 2017 pero aquí el reconocimiento para mi amigo Romeo Pozel siempre impulsor del básquetbol destacado basquetbolista impulsando a los niños a las niñas formador de talentos y aparte goleador porque también es parte del equipo de los cafeteros de Gilitla y la semana pasada vino y hizo gola a San Rafael con que su equipo logró el triunfo un tanto a cero así que pues un deportista completo Romeo Pozel un saludo cordial hasta la tierra mágica del caracol y del café como le digo la tierra de Sir Edward James para Romeo Pozel para su equipo Cozolitas estas chicas que van a representar a Gilitla en la etapa estatal de Olimpiada Nacional 2017 les deseamos lo mejor que pongan toda la actitud todas las ganas todo esto que se vive en una Olimpiada es verdaderamente extraordinario y pues el crecimiento que tienen los chicos y las chicas es formidable para su vida cotidiana bien también déjenme comentarles que en atletismo pues en la categoría 2002-2003 y al mando de Juan Enrique Espinoza Barrera están Héctor Zamora Mauricio en lanzamiento de bala y Suriel Lárraga Hernández en 800 y 2000 metros planos esperemos también tenerlos más adelante aquí en el estudio hacer como un maratón de estos destacados atletas porque hay que promoverlos hay que animarlos hay que decirles que pongan toda la actitud porque es por Tamás Unchale así que el reconocimiento para Héctor Zamora Mauricio en lanzamiento de bala a Suriel Lárraga Hernández en 800 y 2000 metros planos al mando del profesor Juan Enrique Espinoza Barrera el popular curro que no solamente practica el béisbol el baloncesto natación también acá en atletismo la verdad mi reconocimiento para Juan Enrique que trabaja bien en el deporte y también en la categoría 2000-2003 el reconocimiento para Juan Pablo Cortés Ruiz Samuel Yair Lázaro Hernández Ignacio Manuel Chávez Fernández y Mario Yair Estrada Olivo en relevos 4 por 100 en 100 metros planos entrenador y profesor Lucas León Tolentino pues ahí está este reconocimiento entonces para estos chicos y qué bueno que pues trabajan los docentes qué bueno que trabajan los muchachos se esfuerzan y logran todo esto para nuestro municipio y para nuestra región bien amigos pues vamos a ir a los mensajes de nuestros patrocinadores y al regresar tenemos mucho más información deportiva para todos ustedes falta de balompié máster el balompié diamante el balompié de la categoría libre el fútbol de Temamantla fútbol juvenil el fútbol de la Majac el baloncesto municipal hay más más información la gran final femenil que se va a estar celebrando Huasteca Soccer que también tiene eventos importantes así que hay mucha más información deportiva para todos ustedes los mensajes y regresamos entre las 70 ciudades del interior del país San Luis Potosí logró el primer lugar en ocupación hotelera consolidándose como destino turístico por su excelente ubicación geográfica y su diversidad durante diciembre de 2016 San Luis Potosí tuvo una tasa de desocupación de 1.9% muy por abajo de la media nacional de 3.6 lo que lo colocó en tercer lugar nacional según datos del INEGI el gobierno del estado entregó en venado obras y acciones con una inversión superior a 26.5 millones de pesos en proyectos de desarrollo urbano educación y agroindustrial para impulsar la cafeticultura en San Luis Potosí se logró gestionar recursos por 30 millones de pesos para atender la cadena productiva del sistema producto café en la zona huasteca para más información visita slp.gov.mx prosperemos juntos gobierno del estado un congreso comprometido con las demandas de la sociedad los legisladores reformaron la ley de seguridad pública del estado para eliminar la protección que tenían diversos servidores públicos incluso después de haber concluido su gestión con esta medida el congreso busca que se ahorren recursos económicos y materiales y que los elementos de seguridad estén al servicio de la población 61ª legislatura acuerdos a tu favor llegó la hora de elegir una carrera conocer nuevos amigos y vivir una increíble experiencia llena de retos diversión y aprendizaje de primer nivel en el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale te ofrecemos cuatro ingenierías con excelente proyección para trabajar en México y en el extranjero ingeniería ambiental resuelve los problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta ingeniería industrial aprende cómo optimizar al máximo los recursos de cualquier empresa ingeniería en gestión empresarial diseñas las estrategias de las compañías del mañana ingeniería en sistemas computacionales desarrolla los sistemas que deslumbrarán al mundo construye tu futuro con la mejor oferta educativa de la región integrando actividades deportivas y culturales además vive la experiencia de representar al tecnológico viajando a otras partes del mundo tú tienes el poder de elegir cómo quieres transformar al mundo Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale decide tú decide TEC Un Congreso comprometido con la juventud y la democracia participativa los legisladores reformaron la constitución de San Luis Potosí para que jóvenes a partir de los 18 años de edad puedan ser diputados este decreto entra en vigor una vez publicado en el periódico oficial y previa aprobación de la mayoría de los ayuntamientos 61ª legislatura acuerdos a tu favor Instituto de Taekwondo Olímpico de México dojo ubicado en Avenida Hidalgo en pleno centro de la ciudad de Tamazunchale debidamente instituido y registrado a su federación al mando del máster Gustavo Barrera Vázquez ven y se parte de una gran experiencia formación integral que detonará en tu vida cotidiana inscríbete que valdrá la pena ser parte de una convivencia sana donde el arte marcial y la camaradería forjarán tu carácter Instituto de Taekwondo Olímpico de México Carnicería Hermano Solvera en Matlapa San Luis Potosí carne selecta y de la mejor calidad cecilla tibón arrachera sobre costilla los mejores cortes y a los mejores precios atención especializada de sus propietarios los hermanos Olvera visítenos en la zona centro de Matlapa Carnicería Hermano Solvera la seguridad la comodidad y el buen servicio son las normas que distinguen a transporte urbano Ponciano Arriaga Tupa una empresa 100% tamasunchalense generando empleos y con espíritu de servicio se han reducido los tiempos de intervalo de una unidad a otra en la principal ruta del barrio del Carmen a Buenos Aires y en las llamadas horas pico nuestras unidades circulan cada 3 minutos contamos con nuestra propia terminal en el barrio del Carmen actualmente prestamos servicio desde la sede en barrio del Carmen al centro Crucero Electra Aurrera Buenos Aires y Loma Linda además de la ruta al conjunto habitacional El Sol Los Naranjos y San Miguel somos los más solicitados del medio y estamos orgullosos de cubrir estas expectativas con la mayor seguridad contamos con unidades confortables al servicio de los tamasunchalenses bienvenidos a transporte urbano Ponciano Arriaga que le atiende con placer Hotel Paraíso Huasteco ah el placer del buen descanso el único hotel en la región con distintivo moderniza que garantiza calidad en el servicio le ofrece 31 amplias y cómodas habitaciones estacionamiento techado centro de negocios incluye desayuno continental salón de eventos y sala de juntas servicio de bufet por grupos Hotel Paraíso Huasteco es su casa lejos de casa y como dice el son huasteco el que visita Hotel Paraíso Huasteco regresa y se queda ya reservaciones al teléfono 483-36-206-92 en Tamasunchale San Luis Potosí Hotel Paraíso Huasteco Café de las dos huastecas de Tamasunchale ubicado en el boulevard a un lado de farmacias similares el mejor café de nuestra huasteca combinando sabor aroma y un excelente bouquet para nuestro exigente paladar huasteco un producto 100% de nuestra huasteca para los que consumen lo mejor del café el más exquisito y aromático café mmmm café de las dos huastecas Los embajadores de Austria Bélgica Dinamarca Finlandia Polonia República Checa República de Eslovaquia Suecia y la Unión Europea visitaron San Luis Potosí con el objetivo de estrechar la cooperación con las autoridades y sociedad potosina además de impulsar acciones e investigaciones en el ámbito de la cohesión social la transparencia y los derechos humanos y la exploración de oportunidades de inversión El propósito es doble primero para que nosotros podamos enterarnos de la situación aquí en San Luis Potosí el potencial para que la relación entre la Unión Europea y los países miembros de la Unión Europea conozcan mejor San Luis Potosí ver el potencial para hacer más negocios nuevas formas de cooperación y el segundo propósito es al revés para que San Luis Potosí el gobierno las autoridades del sector empresarial sepan un poco más sobre lo que es la Unión Europea lo que queremos hacer y cómo queremos cooperar juntos veo un estado con muchas oportunidades con un buen crecimiento económico muy dinámico podría decir más Austria en San Luis Potosí y más San Luis Potosí en Austria yo sé que San Luis Potosí es un lugar muy importante para México es un lugar industrial Finlandia tiene dos empresas representantes aquí en San Luis Potosí las condiciones en el estado son muy buenas yo creo que en San Luis Potosí hay un gobierno un estado que piensa en las compañías tenemos una empresa muy grande aquí en San Luis Potosí y ABB hacia Abraham Boveri una empresa multinacional y con muchos vínculos en todo el mundo vamos a ver si hay otras oportunidades para empresas suecas y para promover y fortalizar nuestras relaciones entre Suecia y San Luis Potosí la importancia de la relación económica entre el estado y la Unión Europea se dimensiona con la inversión acumulada en los últimos 15 años que asciende a cerca de 5.200 millones de dólares y la ubica como la primera inversionista en San Luis Potosí un caso de éxito es la empresa Bombas Grunfos establecida en territorio potosino y cuyo crecimiento aquí ha sido constante hasta la acumulación de 42 millones de dólares de inversión generando empleos formales y una sólida presencia en la comunidad por su enfoque de responsabilidad social valores y apoyo a causas sociales soy Alberto Enríquez gerente general de la compañía de producción en México de Grunfos el origen de la inversión de Bombas Grunfos de México es capital danés es uno de los principales productores de bombas de agua en el mundo con más de 16 millones de unidades producidas en el caso particular de la planta de producción en México estamos enfocados a motores y bombas sumergibles Grunfos promueve seis valores esenciales sustentabilidad ser abiertos y confiables el enfoque a las personas la independencia la colaboración y la ambición tenaz el ambiente laboral es muy bueno en Grunfos y es muy importante mantenerlo vemos en San Luis Potosí una entidad con empujante desarrollo con una base sólida de proveedores con un enfoque a la calidad muy importante que puede potencializar mucho más el desarrollo de Grunfos en la localidad Asimismo asistieron a la presentación del diagnóstico de necesidades y programas de servicios públicos la firma de convenios de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública de los municipios de Aquismón Tancanhuitz de Santos Matlapa y Tamazunchale así como la presentación del diagnóstico de derechos humanos todo en el marco de las acciones realizadas a través del laboratorio de cohesión social financiado por la misma Unión Europea Durante su visita a San Luis Potosí los embajadores de la Unión Europea también sostuvieron una reunión con el sector empresarial para explorar nuevas oportunidades de negocios y una más en la búsqueda de cooperación y vinculación con la Academia del Estado Bien, continuamos si hay más información el fútbol diamante el fútbol municipal también en su categoría libre más adelante estaremos hablando de el torneo Gerardo Rangel tenemos entrevista con el homenajeado del fútbol de la Maja y desde luego la tabla de posiciones y también la programación para el siguiente domingo ahí en el campo Majaqui en las instalaciones de la Udeta pero vamos con el fútbol diamante el pasado sábado los jaibos dieron cuenta de el equipo de la colonia un tanto a cero colonia liga su segunda derrota por marcador de uno cero en esta ocasión Andrés Herber por parte del equipo de los jaibos logró la anotación mientras tanto el resto del pueblo se impuso tres tantos a dos al deportivo mamá linda estas imágenes que estamos viendo dos anotaciones fueron de su ariete el del ariete del resto del pueblo José Coyuco García una más de Jaime Escamilla por parte del conjunto de mamá linda Miguel Ángel Zárate y Andrés Flores el patón hicieron los goles tres tantos a dos se cobra pues aquí la factura después de perder el resto del pueblo la final el campeonato ante el equipo de mamá linda ahora le aboya la corona una vez más bien resto del pueblo tres mamá linda dos mientras tanto pinturas Adler y el conjunto de la serie gráfica empataron a dos anotaciones Gonzalo Rubio por el equipo de la serie gráfica y así como José y Wenceslao por parte del equipo de pinturas Adler Gilitla con anotación de Romeo Pozel se impuso un tanto a cero a la furia roja de San Rafael ahí vemos a Gilitla líder del certamen deportivo precisamente les voy a platicar sobre las posiciones que se guardan los cafeteros de Gilitla son líderes con 23 unidades resto del pueblo los catedráticos tienen 23 y más 18 San Rafael tiene 19 y más 2 mamá linda tiene 17 y más 12 colonia XW los locutores tienen 10 pinturas Adler tiene 9 puntos y menos 8 y serigráfica al fondo en el octavo lugar con 6 puntos y menos 31 en el gol individual hasta el momento José el Coyuco García de resto del pueblo los catedráticos tiene 22 anotaciones el máximo artillero le sigue Gilberto Aníbal Medina de los Jaibos con 14 goles y Romeo Pozel de los cafeteros de Gilitla tiene 8 pues importante la competencia del fútbol municipal en su categoría diamante ahí en el deportivo La Pitaya la programación marca 4 enfrentamientos este sábado 11 de febrero en este mismo escenario a las 11 de la mañana en el campo número 1 mamá linda enfrenta a los Jaibos un duelo interesante sobre todo por las posiciones que guardan ambos conjuntos y desde luego escuadras que le apuestan a conseguir la monarquía en este certamen deportivo en poder precisamente de mamá linda que no le será fácil conseguir el título una vez más así que mamá linda Jaibos 11 de la mañana a la 1 de la tarde resto del pueblo San Rafael San Rafael no puede darse el lujo de perder en esta tarde de sábado viene de un descalabro precisamente ante la escuadra de los cafeteros de Gilitla y resto del pueblo viene del triunfo querrá seguir en línea ascendente así que 1 de la tarde resto del pueblo San Rafael interesante a las 3 de la tarde Colonia XW contra Pintura Sadler un duelo parejo Colonia XW dos derrotas consecutivas por un tanto a cero no ha jugado tan mal pero no anota Pintura Sadler viene de empatar así que el duelo llama la atención a las 3 de la tarde locutores de la Colonia XW contra pintores de Pintura Sadler y en el campo número 2 a las 11 de la mañana líder los cafeteros de Gilitla enfrentan a la serie gráfica un partido también que llama la atención líder contra Colero pero acá en el rectángulo con un poco de actitud con ganas se pueden acortar distancias así que el fútbol municipal en su categoría diamante interesante ya que estamos pues ahí en el baloncesto de perdón en el fútbol de la pitaya tenemos que en la categoría libre Tamarindo le pegó le pegó 4 tantos a 0 a la escuadra de la cruz con 3 anotaciones de Gastón Horta mientras tanto San Miguel le pasó por encima 6 tantos a 0 a San Rafael tiempos extras y los lagartos empataron a 4 con 4 anotaciones de Víctor Trejo por parte del equipo de los lagartos pues la verdad que la programación que marcan en la categoría libre para este domingo son 6 los enfrentamientos en el campo número 1 a las 10 de la mañana tenemos que Temamatla estará enfrentando a gladiadores 10 de la mañana Temamatla a gladiadores en el deportivo de la pitaya a las 12 horas San Rafael contra lagartos a las 2 de la tarde Buenos Aires el super rápido de Buenos Aires se enfrenta al conjunto de Servicio Chío que una vez más regresa a la competencia vamos a ver un buen duelo entre los campeones y Servicio Chío mientras tanto a las 4 de la tarde Tamarindo se enfrenta a San Miguel en otro de los enfrentamientos estelares de la fecha dominical y en el campo número 2 a las 12 horas tiempos extras contra la novedad de La Bolita y a las 2 de la tarde La Cruz contra Loncherío Oñapaz abre una vez más el fútbol municipal son 12 los equipos ahora estamos ya en el Amahac y vamos a seguir precisamente este torneo en honor a Gerardo Rangel precisamente este enfrentamiento entre el equipo de San José al mando de Gerardo Rangel en contra de el conjunto de Talleres 2 a 1 ganó el equipo de San José con anotaciones de Azael Sánchez y el gol de la victoria por parte de Luis Gerardo Rangel hijo de Gerardo Rangel juega ahí con su hijo ahí Geris tuvo la oportunidad de hacer el gol no se le dio así que 2 tantos a 1 la anotación por parte del equipo de los Talleres fue por parte de Jorge el monito Reséndiz a quien envío un saludo muy especial un jugador que viene de ser campeón con Tamarindos y que ahora está en el equipo de los Talleres juvenil jugador que sabe proponer que tiene capacidad para sobresalir bien pues ahí está caminando apenas este torneo el campeonato de la Majac hubo interesantes resultados como Nueva Alianza que le ganó a los Azules Pecate que se agenció 6 tantos a 1 el campeonato de Copa pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante mientras tanto les voy a dar la programación la tabla de posiciones y la programación de este torneo en honor a Gerardo Rangel así que tenemos que Nueva Alianza es el líder con 6 unidades después de su victoria ante el cuadro azul Espíritu Joven Tecate Zacatipán la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Novato San José la Raza Palaches tienen 3 puntos Talleres Cuervos Rayos Azul Tamarindos Inter y Pollos así como Giovanni tienen 0 puntos en este torneo en honor a Gerardo Rangel una competencia interesante la programación para este domingo en el campo de Majac de Zacatipán 8 y media de la mañana Rayos contra La Raza a las 10 y media Cuervos FC contra Espíritu Joven a las 12 y media Zacatipán contra Deportivo Azul a las 12 y media de la tarde Inter contra el equipo de Los Polleros a las 4 y media Tamarindos contra la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en la UDETA a las 10 de la mañana Tecate contra Talleres a las 12 horas San José contra Novatos a las 2 de la tarde Estética Giovanni contra Los Monstruos y a las 4 de la tarde Nueva Alianza en contra de Los Palaches en el partido estelar de esta fecha dominical allí en las instalaciones de la UDETA en este campo del primer campo de la unidad deportiva Tamazunchale bien pues después de ver estas imágenes vamos a ir con la entrevista con Gerardo Rangel homenajeado de este certamen deportivo y con su hijo Luis Gerardo Rangel Reséndiz así que vamos a escuchar padre e hijo Gerardo que es homenajeado a lo largo de varios años ha sido partícipe en diferentes equipos sobre todo San José donde ha impulsado a varios jóvenes que algunos ya lo dejaron ahora tiene una nueva camada de futbolistas y finalmente pues se da una competencia interesante una competencia sana una competencia familiar en la liga independiente de fútbol de Zacatipán al mando de Ignacio Martínez Méndez vamos a escuchar entonces a Gerardo Rangel en esta entrevista y a su hijo Luis Gerardo Rangel escuchemos y veamos primero que nada muy agradecido con Dios con mi familia con mi padre que aún lo tengo porque gracias a él igual que con mi hijo él me instrucó la enseñanza del fútbol el gusto por el fútbol y ahora veo reflejado el fruto acá con mi hijo también agradecido con la directiva con el PES don Nacho por tomarse la la molestia o no sé el honor que me brinda él de ponerle el nombre a este torneo yo espero pues agradecerle más que nada a él a los equipos a los delegados quienes están participando por también haber avalado esta decisión me siento muy orgulloso no me esperaba verdad como dices yo también tengo años ya jugando fútbol es mi vida el fútbol yo espero el sábado el domingo para venir a jugar y ahorita con más orgullo porque lo estoy haciendo al lado de mi hijo ahí en el barrio precisamente el equipo que traemos San José tengo seis años viviendo allá en este lugar y de ahí hemos sacado a los muchachos hemos jugado con ellos y hemos ido yo aprendiendo con ellos también y como dices generaciones nuevas que han salido de fútbol me siento orgulloso de que ellos hayan compartido conmigo también el terreno de juego ahorita vengo con otros compañeritos aquí a jugar es nuevo equipo el de San José ya mis compañeritos aquellos que salieron conmigo del barrio ya se me dispersaron ¿por qué? porque han ido avanzando por ahí unos están con Tecate otros están en la Pitaya es bueno porque cuando empezamos como dices ellos jugaban allá por la alberca y puro fútbol rápido de ahí nos venimos a jugar a las canchas y no sé si recuerdas pero cuando iniciamos nos metían unos 8-0 7-0 5-1 pero poco a poco fueron aprendiendo y eso es una gran satisfacción para mí te voy a tocar algo sensible ya no está tu madre te hubiera gustado haber compartido este momento con ella claro que sí que ella hubiera podido ver que mi hijo al lado mío yo era lo que anhelaba decía yo si Dios quiere me permita verlo crecer y jugar conmigo ya se me dio ya está conmigo ahorita y como me hubiera gustado de veras que mi madre lo hubiera visto porque ella hubiera estado igualmente orgullosa bien satisfecha de esto siento orgulloso de que mi padre me esté apoyando en esta en lo que es el fútbol que también me han inculcado las enseñanzas y yo siento orgulloso claro que sí aprovecho este espacio para precisamente mandarle un saludo a mis amigos que están por ahí a lo mejor viéndonos ahorita y claro a los padres de familia pues hacerles esa observación que hay que apoyar a nuestros hijos hay que darles no todo sino lo necesario pero inculcarles cualquier deporte sea fútbol cualquier disciplina pero estar al pie de ellos al tanto de ellos ir creciendo a la par de ellos para no descuidarlos sean buenos jóvenes y más adelante en la sociedad sean gente de bien está Gerardo en la liga independiente de fútbol de Zacatipán para esta temporada dos mil diecisiete son pues hasta el momento dieciocho los equipos que están participando una buena cantidad una buena competencia de acuerdo a la versión de Ignacio Martínez Méndez se va a hacer tipo mundialista mundialito una primera mitad de todos contra todos y después se va a se van a escoger las cabezas de serie para separarlos en cuatro grupos así que vamos a esperar cómo viene la competencia de Zacatipán precisamente estamos en el Amahá con este partido la gran final de copa entre Tecate que fue muy superior a los monstruos que la verdad no pusieron resistencia esto le quitó un poco de chispa a la gran final de copa y de paso Tecate logró su primera victoria en este torneo Gerardo Rangel seis tantos a uno le metieron a los monstruos batalla balompédica celebrada en este campo majac los catadores dominaron el partido desde que el silbante Jorge Alberto Santos permitió que rodara el esférico y la saga liderada por José Luis Castro de los monstruos pues la verdad que vio como los amantes de lúpulo y cebada prácticamente le pasaron por encima Ismael Chío con un doblete se convirtió en la figura del partido que habría sido suficiente para guiar a Tecate a la victoria sin embargo Eduardo Silverio Ángel Espinosa José Garay y Arnaldo Reséndiz también se apuntaron en el score mientras que por los monstruos lograron el gol de la honra vía Ismael de la Cruz que así corroboró el 6-1 con que Tecate se apoderó del torneo de copa de la liga independiente de Zacatipán pues ahí está esta final de copa que le faltó la chispa especial sobre todo la oposición por parte de los monstruos porque si vemos a jugadores había jugadores importantes en el escenario que pudieron haber haberse comportado de la mejor manera pelear cada balón y complicar y hacer más interesante esta final de copa no es culpa de Tecate simplemente se permitió arrollar a los monstruos y propinarles un seis tantos a uno bien continuamos con el balompié el balompié master que también está interesante balompié master que se celebra precisamente allí en Zacatipán y déjenme comentarles que vaya que si está interesante este certamen deportivo vemos este enfrentamiento donde los lobos los lobos apenas empataron a un gol ante el equipo de Zacatipán los dueños del predio sin embargo y a pesar del empate y que desde el punto penal los lobos el cuadro helicántropo se agenció la unidad extra y se llevó dos unidades en la mesa logró el otro punto se llevó los tres unidades esto por la alineación sin carnet alineación indebida de Víctor Ramírez entonces Zacatipán pierde este partido dos tantos a cero de acuerdo al reporte oficial y esto genera que lobos se encarame al tercer lugar en la tabla posicional del torneo Federico Martínez Bautista por cierto nueva alianza en pues una etapa complicada después de algunos detalles que surgieron al seno del cuadro panalista pues la mayoría de los jugadores se fueron a jugar al fútbol diamante así que una andanada de jugadores se va y una andanada de jugadores llega 11 altas va a dar el equipo de nueva alianza para poder culminar esta temporada en honor precisamente a su líder Federico Martínez Bautista como batallan los homenajeados para poder coronarse hay que recordar en la temporada anterior no pudo Magdaleno Martínez de Gilitla el torneo era en su honor pero su equipo solamente llegó a la final y no se le dio poder concretar en este caso el título bien tenemos que Axla es el super líder de la competencia con 25 unidades San Miguel Real Tanqueán tiene 25 y más 18 Lobos tienen 21 y más 17 en tercer lugar en cuarto lugar Fuerza Azul 21 y más 10 en quinto lugar Telesecundario 21 y más 9 en sexto lugar San Miguel la Naranja Mecánica 21 y más 4 posteriormente viene Nueva Alianza con 18 con posibilidades de amarrar liguilla cuando falta la segunda vuelta y también la ceremonia de inauguración que seguramente será una buena fiesta deportiva al iniciar ya la segunda parte de la temporada Chapulhuacanito los Tigres pues tienen todavía mucha oportunidad de poder meterse y pelear tienen equipo para poder competirle a cualquiera desde luego no se les han dado las cosas pero en el momento tienen 12 puntos los pirotécnicos de la isla tienen 11 Huastecos tiene 9 y Zacatipán tiene 4 al fondo de la posicional en contra el gol individual el Grillo Hernández de las Garzas Blancas de Axla es líder con 16 anotaciones le sigue Luis Hernández de Fuerza Azul con 10 pepinazos para este fin de semana solamente encuentros pendientes aunque un duelo amistoso también con el cual va a arrancar la fecha sabatina del torneo Federico Martínez Bautista la última ya de esta primera vuelta porque se viene el segundo rollo Nueva Alianza contra Huastecos duelo amistoso 9 de la mañana en el Campo Majac a las 11 de la mañana tenemos que San Miguel Real Tanquean enfrenta al colero Zacatipán Zacatipán pues se ha comportado se fajuante a los lobos le sacó el empate aunque después perdió en la mesa pero finalmente tiene jugadores que pueden equilibrar la balanza y desde luego comportándose a la altura pueden sacar un buen resultado ante el dominador San Miguel Real Tanquean de Gil Ortiz que es juego a las 11 de la mañana Zacatipán San Miguel Real Tanquean y a la 1 de la tarde Lobos contra Chapul Lobos que está en tercer lugar con 21 puntos enfrenta a Chapulhuacanito que tiene 12 el duelo es interesante Chapulhuacanito tiene jugadores que pueden inclinar la balanza a su favor y desde luego que eso marca que el juego pueda ser atractivo a la 1 de la tarde de este sábado y cierra la actividad a las 3 de la tarde los pirotécnicos de la isla buscarán ser más que explosivos ante los líderes de la competencia las Garzas Blancas de Axla en juego que será a las 3 de la tarde pues ahí está todo esto que envuelve pues al fútbol máster el torneo Federico Martínez Bautista de ahí de precisamente de Zacatipán que está pues realmente interesante bien pues nos vamos a a ir con el fútbol juvenil el fútbol juvenil que también marcha de la mejor manera el fútbol municipal juvenil que se celebra en el campo número 2 de las instalaciones de la UDETA aquí estábamos viendo este juego entre Huastecos y Real Piñal donde Gustavo González hizo las anotaciones con que su equipo logró superar al equipo del Piñal Huastecos ganó este enfrentamiento del fútbol municipal juvenil que dirige la señora Fabiola tenemos la programación para este domingo precisamente en este escenario a las 10 de la mañana Sporting enfrenta a Real Piñal a las 11 y media de la mañana Telesecundaria Enrique Gandhi contra la tribu los jóvenes pues saben meter la pierna fuerte saben aplicar la verticalidad la intensidad y desde luego se ven ahí grandes goles grandes jugadas los errores los osos a la una de la tarde Huastecos enfrenta a San Miguel en un partido también atractivo a las 2 y media de la tarde FC Sopis enfrenta a Atlético Chingome y a las 4 de la tarde Mariscos José contra IME todo esto en el fútbol juvenil municipal son 10 las escuadras que están participando desde luego hacemos un llamado a los líderes de los diferentes equipos que participan en este torneo juvenil a evitar los cachirules no solamente es ganar un torneo por ganar no hay que saber competir desde luego la disciplina impera desde el momento que los jugadores que están dentro del escenario y en este caso es categoría sub 17 pues deben de marcarse las edades correctas me imagino que la directiva que encabeza la señora Fabiola ya lo ha hecho así que los representantes de los equipos deben de cumplir con las edades estipuladas y no tienen por qué ingresar jugadores de repente sabía que estaba alineando con Mariscos Joche Alejandro Quesada que es categoría 97 que jugó con los sultanes de Tamazunchale así que la verdad estas situaciones no se pueden permitir habrá que hacerlo de la mejor manera yo sé que Mariscos Joche que Joche es un líder que sabe aplicarse y que seguramente estará pues aplicando en su equipo las reglas que tiene la directiva para evitar que haya cachirules los cachirules siempre han afectado al fútbol la verdad no se vale que solamente por ganar hay que saber ganar se puede perder también y finalmente no se es menos si se llega a perder con jugadores permitidos así que hacemos un llamado y no tan solo a Mariscos Joche simplemente este es un ejemplo tampoco quiero decir que Joche está haciendo un mal trabajo siempre ha sido un tipo que se esfuerza por tener buenos equipos ha logrado campeonatos pero si las edades en esta categoría juvenil municipal se deben de respetar para todos los líderes de Sporting de Real Piñal de la telesecundaria Enrique Gandhi de la tribu de Huastecos de San Miguel de Sopis de Chingome de Mariscos Joche Joche y de Ime pues los jugadores deben de estar dentro de las edades permitidas bien pues vamos a ir a los mensajes de nuestros patrocinadores y al regresar la final del fútbol femenil el Huasteca Soccer el fútbol rápido de San Rafael y pues el baloncesto municipal que también avanza y corre la verdad de la mejor manera rumbo a lo que será el desenlace en esta temporada 2016-2017 del torneo Mickey Ortiz así que los mensajes y regresamos amigos Instituto de Taekwondo Olímpico de México Dojo ubicado en Avenida Hidalgo en pleno centro de la ciudad de Tamazunchale debidamente instituido y registrado a su federación al mando del máster Gustavo Barrera Vázquez ven y se parte de una gran experiencia formación integral que detonará en tu vida cotidiana inscríbete que valdrá la pena ser parte de una convivencia sana donde el arte marcial y la camaradería forjarán tu carácter Instituto de Taekwondo Olímpico de México Carnicería Hermano Solvera en Matlapa San Luis Potosí carne selecta y de la mejor calidad cecilla tibón arrachera sobre cosquilla los mejores cortes y a los mejores precios atención especializada de sus propietarios los hermanos Solvera visítenos en la zona centro de Matlapa Carnicería Hermano Solvera la seguridad la comodidad y el buen servicio son las normas que distinguen a transporte urbano ponciano arriaga Tupa una empresa 100% tamazunchalense generando empleos y con espíritu de servicio se han reducido los tiempos de intervalo de una unidad a otra en la principal ruta del barrio del Carmen a Buenos Aires y en las llamadas horas pico nuestras unidades circulan cada 3 minutos contamos con nuestra propia terminal en el barrio del Carmen actualmente prestamos servicio desde la sede en barrio del Carmen al centro Crucero Electra Aurrera Buenos Aires y Loma Linda además de la ruta al conjunto habitacional El Sol Los Naranjos y San Miguel somos los más solicitados del medio y estamos orgullosos de cubrir estas expectativas con la mayor seguridad contamos con unidades confortables al servicio de los tamazunchalenses bienvenidos a transporte urbano ponciano arriaga que le atiende con placer Hotel Paraíso Huasteco el placer del buen descanso el único hotel en la región con distintivo moderniza que garantiza calidad en el servicio le ofrece 31 amplias y cómodas habitaciones estacionamiento techado centro de negocios incluye desayuno continental salón de eventos y sala de juntas servicio de bufet por grupos Hotel Paraíso Huasteco es su casa lejos de casa y como dice el son huasteco el que visita Hotel Paraíso Huasteco regresa y se queda ya reservaciones al teléfono 483-36-206-92 en Tamazunchal de San Luis Potosí Hotel Paraíso Huasteco Café de las dos huastecas de Tamazunchal ubicado en el boulevard a un lado de farmacias similares el mejor café de nuestra huasteca combinando sabor aroma y un excelente bouquet para nuestro exigente paladar huasteco un producto 100% de nuestra huasteca para los que consumen lo mejor del café el más exquisito y aromático café café de las dos huastecas bien amigos continuamos y déjenme decirles que este domingo ayer el campo del barrio Bravo San Rafael será la culminación del torneo Fernando Israel Palomar Escalderón de la liga principal de fútbol femenil este torneo dirigido por Marcela Costa que pone en escena su gran final después de lo que fue una larga temporada Martínez y Friens y el equipo de Nupi se verán las caras estarán frente a frente para buscar el título de esta organización deportiva el equipo de las Martínez una escuadra conocida como el Llamerito que no se le ha podido dar el campeonato ahí en San Rafael y que sin embargo este domingo estará buscando ante Nupi un rival también de cuidado que tiene jugadores que saben inclinar la balanza a su favor que saben darle trato a la pelota así que el duelo llama la atención la invitación para este domingo 12 de febrero allí en San Rafael 3 de la tarde 3 y media de la tarde Martínez y Friens contra el conjunto de Nupi por la gran final del torneo Fernando Israel Palomares Calderón fútbol femenil en toda su expresión a las 2 y media de la tarde partido previo por el tercer lugar tiempos extras en contra de Delta Sport un duelo que también llama la atención que estará calentando el ambiente y que le pondrá un sabor especial tiempos extras Delta Sport a las 2 y media de la tarde por el tercer lugar partido amistoso una y media de la tarde tenemos a Guerreras Huastecas contra el conjunto de las Fashion así que un paquete deportivo dominical allí en el barrio Bravo de San Rafael y ya que estamos en este escenario pues por aquí tengo también lo que es la programación de el fútbol en este caso juvenil de San Rafael tenemos que para este sábado a las 2 de la tarde a la 1 de la tarde perdón Tortilleres Hidalgo contra los Panaderos de Coapacho a las 2 de la tarde Pollos Necaxa contra la Colonia Estrella a las 3 de la tarde Palitla FC en contra de Fuerza Verde a las 4 de la tarde Fortuna FC contra Colonia Juárez a las 5 de la tarde Plazoleta FC estará encarando y su rival será el conjunto de Casa Hogar pues ahí está los encuentros que se estarán celebrando en el fútbol juvenil de San Rafael esta competencia en honor a la diputada Guillermina Morquecho Pazzi pues la verdad que avanza la competencia también se viene un buen desenlace en esta temporada y allá en Uchihuayán pues también tenemos las imágenes de los dos equipos que van a ser parte de la culminación del actual torneo esta temporada 2016 que culmina precisamente este 12 de febrero del 2017 en el campo derecho 20 de noviembre en Uchihuayán Galácticos ahí vemos a Eddie Valderas vemos a la Perra Sevilla otros jugadores importantes como en este caso Juan Carlos López que es un canserbero destacado buscan el campeonato vemos a Manolo Rivera la verdad un gran rival Galácticos y enfrente el equipo de la Y una escuadra que también buscará al mando de Daniel Enrique Enríquez pues el título del fútbol de Uchihuayán una competencia con un sabor especial en el otro equipo milita Benigno Ponce que es el ariete explosivo así que será un gran duelo este entre Galácticos contra la Y el equipo de la Y es el actual monarca pero buscará el cuadro galáctico arrebatarle el título del fútbol de Uchihuayán donde se practica buen balompié en este campo del licho 20 de noviembre ahí a los pies de la Sierra Madre Oriental que impone condiciones la verdad como un testigo de lo que es el balompié que se practica en esa zona y pues grandes expositores así que el domingo a las 3 de la tarde estaremos viendo una gran final del fútbol de Uchihuayán la Y versus Galácticos Galácticos versus la Y estaremos por allá para darle una cobertura a este importante certamen deportivo y bien déjenme comentarles vamos a ir en este caso con el fútbol rápido de San Rafael que también ya está caminando este torneo en honor a Guillermina Morquecho y déjenme decirles que para mañana viernes habrá dos enfrentamientos a las 4 y media de la tarde tiempos extras contra Pozos FC y a las 5 y media Betos Bar contra San Rafael pues camina esta competencia ya no está Istiamel en el certamen deportivo habrá nuevo monarca en la categoría de primera fuerza tampoco está la colonia estrella no vemos ahí a ninguno de estos equipos son 20 las escuadras que participan en esta temporada 2017 del fútbol rápido de San Rafael pues interesante la verdad todo esto que acontece ahí precisamente en el barrio Bravo de San Rafael por aquí tenemos también lo que es la programación la tabla de posiciones del torneo adolescente huasteco nos vamos con el adolescente que también está a punto ya de culminar fase regular después de 30 jornadas van a ser 32 las jornadas de acuerdo a la versión del dirigente de esta organización deportiva Julián Ávila Marcial son 16 las escuadras 8 estarán compitiendo en la máxima categoría otras 8 en la segunda fuerza hasta el momento los artilleros son los máximos exponentes con una delantera que ha anotado 105 goles los que más han anotado lleva 67 puntos es líder de esta competencia que se celebra allá en la selva temamatlense el torneo adolescente huasteco los panaderos de Coapacho que vienen de perder ante el Ambers Club están en segundo lugar con 65 puntos Cruz Azul tiene 56 Cruz Azul de Palomas que es el subcampeón en la categoría de segunda fuerza ahora compitiendo en la máxima categoría Ricolas Geo tiene 55 en Ramaditas tiene 53 el equipo de Atlético Temamatla los dueños de la parcela que también serán un hueso duro de Roed y que seguramente buscarán el título tienen 50 Tacial los dueños del puente colgante que fueron los campeones después de ese campeonato que se pasó a la pitaya ya culminó y donde lograron el título Tacial tiene 48 Carnicería La Pulpa que es otro de los que busca ingresar a la primera fuerza tiene 43 Lambert's Club tiene 41 Deportivo Huastecos así como Mecatlán tienen 38 Zacatipán tiene 36 Mecapala tiene 30 La Torres tiene 30 Juventus tiene 20 y La Era también tiene 20 están 16 las escuadras que participan en el torneo adolescente huasteco de la liga local de fútbol de Temamatla una competencia que pues estará a la altura tiene adelanto de riguilla para esta fecha dominical por el momento para el sábado a las 12 horas a las 11 de febrero Artilleros enfrenta al Deportivo Huastecos a las 2 de la tarde en Ramaditas en contra del Lambert's Club a las 4 de la tarde Atlético Temamatla enfrenta a Mecatlán para el domingo 12 de febrero a las 8 de la mañana Mecapala enfrenta a La Era a las 10 de la mañana Avicolas Geo contra Zacatipán a las 12 horas Cruz Azul contra Tacial un adelanto de liguilla dos equipos que buscarán con todo apropiarse del título en poder de Tacial precisamente Tacial contra Cruz Azul 12 horas 2 de la tarde Los Panaderos de Coapacho en contra de Carnicería La Pulpa La Pulpa que completito será también un rival de cuidado y que le apostará con todo el título 2 de la tarde Coapacho contra La Pulpa y a las 4 de la tarde La Torres contra Juventus el adolescente huasteco en toda su expresión bien continuamos rápidamente porque se nos esfuma el tiempo allá en Huasteca Soccer va a iniciar el torneo intersecundarias pues esta competencia inicia el 18 de febrero lo mismo que el fútbol femenil de Huasteca Soccer pero en el intersecundarias el ganador estará en el mes de mayo en Puebla si no lo sé saber Juan José Ortiz quien es presidente de esta organización deportiva todas las secundarias hacemos un llamado a la gente de Gilitla de Matlapa de Tamán de Chapulhuacanito de Tamazunchale todas las secundarias pueden participar en este importante certamen deportivo intersecundarias de fútbol rápido en Huasteca Soccer de la Providencia pues los máximos exponentes estarán yendo a Puebla al torneo nacional de secundarias pero también está en puerta el torneo futbolito bimbo de primarias ahí si hay inscripción gratis y desde luego una competencia nacional que va a estar llegando a la Sultana de la Huasteca esta organización deportiva es la única afiliada a la Federación Mexicana de Fútbol Rápido y esto le estará valiendo traer competencias nacionales entre en la categoría libre y desde luego tener a jugadores participando en eventos nacionales pues con el en este caso los campeones en el torneo intersemanal está el torneo empresarial ahí semifinales en este momento ya está Magisterio contra tres secundarias y Cedesol contra Refaccionarias Unidas en las semifinales el próximo lunes la invitación para que acudan y se diviertan la verdad toda la semana con fútbol rápido allá en Huasteca Soccer pero el fútbol femenino inicia el próximo 18 de febrero Arquigar es el el campeón hay que recordar que superó a la Jaiba Brava Tamazunchale en una finalísima donde Rosita Martínez fue la heroína de esa noche y ahora pues buscan reivindicarse los demás equipos así que será interesante la competencia hay inscripciones abiertas todavía para esa competencia del fútbol femenil rápido allá en Huasteca Soccer de la Providencia una organización deportiva que mueve no tan solo en la categoría libre sino también entre primarias secundarias de luego el fútbol femenil bien pues ahí está en cuanto al fútbol regional pues no tenemos aún la programación no nos la hicieron saber ni Tavo Sosnava quien es parte importante el deporte allá en Gilitla y ni tampoco Hugo Alberto Masayañez el árbitro responsable pero si sabemos el único juego que sabemos es el juego histórico que se va a estar celebrando allá en Chapulhuacán Hidalgo en la Sierra Gorda Hidalguense en el campo del CECIT en el campo del Chapulín por primera vez una selección de Chapulhuacán Hidalgo estará participando en el torneo regional de las Huastecas y recibe nada más y nada menos que el histórico Garzas Blancas de Axtla un partidazo la gente de Chapulhuacán está muy animada y desde luego los organizadores buscan tener un equipo con terreno inhóspito inhóspito en el sentido de que los equipos que vayan a competir pues se complican ahí para poder conseguir el triunfo vamos a ver cómo se comporta Chapulhuacán nace al fútbol regional por primera ocasión un equipo de este lugar de la Sierra Gorda Hidalguense participa en un certamen deportivo de alta envergadura les deseamos suerte a los chapulines acá no sabemos Tamazunchale juega este sábado a las 3 de la tarde para 3 y media y en el deportivo Solidaridad no sabemos que rival pero pues ya está participando viene de perder ante Gilitla y les deseamos suerte también a Israel Martínez Acosta está en contacto con Antonio Carlos Santos aquel ídolo de la América busca traerlo a sus filas para el equipo de Tamazunchale vamos a ver si se logra la verdad hay contactos allá en Veracruz que ya están trabajando para ver si Antonio Carlos Santos se interesa para ser parte de la selección de Tamazunchale que participa en el fútbol regional con sede ahora en Gilitla nos vamos con el básquetbol y con esa información vamos a concluir la información de este torneo por el momento ProBásquet compite de la mejor manera en este certamen deportivo que se celebra ahí en el inmueble deportivo de la calle Francisco y Madero así que interesante hasta el momento tenemos aquí la tabla de posiciones que marcan a los imperiales de Huejutla como los líderes del certamen deportivo con 61 puntos los charros tienen en este momento 58 Tamán la delegación del Pozo Encantado tiene 56 Matlapa los campeones 53 Serrano 52 Azteca 51 en este caso Tamazunchale tiene 49 ProBásquet lo hace bien con 47 metido entre los mejores 8 Acayahual tiene 47 también lo mismo que de León Sport Tec y Gilitla 45 un poco más abajo Gilitla los cafeteros esperemos que aprieten el paso y enviamos un saludo a la gente de Gilitla que ama el básquet y esperemos que repunten están en el lugar número 12 con 45 puntos Santo Domingo de Axtla tiene 43 Kings 43 Serranos B tiene 41 Cedro 41 Big Charros 37 en este caso tenemos un poco más abajo el MAPO con 36 y el equipo deportivo Soles que tiene en este caso 30 la programación marca para mañana viernes tenemos partidos interesantes ahí en la cancha municipal Kings contra Tamas a las 6 de la tarde Serranos contra el equipo de Soles a las 7 de la noche Kings contra Serranos B a las 8 de la noche por ahí tenemos también pues a Charros contra ProBasket en lo que será un partido muy interesante y Tamán contra De León Sport a las 9 de la noche Charros ProBasket juego por el Ego en la cancha municipal en el inmueble deportivo de la calle Francisco Madero Cerramos con estas imágenes de los niños vienen caminando fuerte de verdad estas imágenes impactantes de los chicos que los vemos practicando deporte que los vemos en los diferentes escenarios deportivos y si estamos cerrando ya explosión deportiva los niños que son reguladores en el deporte porque cuando los ven en los escenarios los protagonistas se comportan de la mejor manera observadores de lo que sucede en su entorno y desde luego los protagonistas quieren comportarse mejor para tratar y evitar darles un mal ejemplo y vemos todas estas imágenes de estos chicos que he captado en los diferentes escenarios en donde estamos recorriendo en toda la Huasteca vemos a este chico también en el protocolo de la FIFA de los sultanes y así a cada uno de los niños que se emocionan al posar para la cámara de explosión deportiva viene y viene caminando aquí en el protocolo de la FIFA estamos a punto ya de irnos con estas imágenes que son para todos ustedes que las captamos desde luego un saludo a mi amigo Dani Rafael con sus tres chiquillos con su esposa la verdad el reconocimiento seguimos viendo estas imágenes con esta imagen mandamos el saludo hasta Loma Bonita también acá a la colonia XCW la verdad estos chicos a San Miguel estas niñas que son de San Miguel Altos que las vimos ahí en el campo Amahaki y este niño también ahí practicando con su padre en el triciclo pues imágenes familiares que impactan que llenan y la verdad a mi patrocinador oficial Hotel Paraíso Huasteco el reconocimiento sobre todo para los que cumplieron años ahí estamos el saludo en festejo a Salomón Espinosa la voz del Seforco Temo Blanco y a Diana que cumplió años esta chiquilla y sobrina ahí con toda la familia y vemos aquí a los de Hotel Paraíso Huasteco el reconocimiento a los que cumplieron años felicidades la verdad está y con esto cerramos este programa del nuevo de febrero de Explosión Deportiva muy buenas noches los saludos a su amigo del delfino Matías Flores